VALESCA Hola que tal cual es tu nombre? Hola, mi llamo Valesca Buena Valesca como estamos por la experiencia? Bien, ansiosa voy a tirarme Eso, ya nos vemos a la vuelta 1, 2, 3 vamos Buena Valesca como estuvo el salto? Estuvo bueno, lo disfruté Ahí nos vemos Valesca cuídate